En un operativo de rutina, la Policía Nacional, a través del personal asignado para el control de la vía Catacocha-Macará, antes de llegar al control militar y aduanero del empalme, detuvo a este vehículo marca Chevrolet San Remo, de placas PKE-126. El mismo que en actitud sospechosa fue interceptado por el patrullero. Inmediatamente los agentes policiales lograron determinar que en su interior se encontraban seis canecas de ocho galones aproximadamente, cinco recipientes de tres galones, un recipiente de un galón. Y en el asiento posterior del vehículo se encontró una funda plástica que contenía presumiblemente 48 galones de diésel. Dos canecas azules con ocho galones, cuatro recipientes color blanco con tres galones, dando un aproximado total de 140 galones de presumiblemente diésel. Efectivamente, luego del peritaje respectivo realizado por el personal de la Policía Judicial, se determinó que la cantidad del carburante detenido asciende a 140 galones. El conductor del vehículo fue detenido para las investigaciones respectivas y determinar su grado de responsabilidad en este delito. No, inmediatamente el vehículo procedió a detenerse previo al aviso policial y no tuvimos algún inconveniente posterior para la detención. Se presume que el combustible decomisado venía desde la ciudad de Catamayo. El detenido es oriundo de esta misma ciudad, de acuerdo al criterio de la autoridad policial. El combustible va a ser enviado previa orden judicial del juez hacia Petroecuador. Me imagino que esto es en la ciudad de Catamayo. Para Ecotel TV, Milton Gómez.